Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otra lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes, ven que eres mi otra mitad Olvídate de esa perdedora y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mío y solo mi amor Despídete de esa perdedora y imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a poder La verdad es que me extrañas tanto, no sé, ya me enteré Regresarás, estoy segura de que regresarás Que estás con él con pura comodidad Ha ocurrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes, ven que eres mi otra mitad Olvídate de esa perdedora y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mío y solo mi amor Despídete de esa perdedora y imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a poder La verdad es que me extrañas tanto, no sé, ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, no sé, ya me enteré Me encuentro aquí en California preparándoles más contenido que próximamente se viene Se vienen duetos muy padres Nos vemos la semana que entra en Mazatlán Vamos a estar haciendo un dueto muy muy importante para que estén pendientes de las redes sociales Instagram, Ayari Oficial Facebook Ayari Vélez Y ya